En la arena vi tus pasos y encontré el sentido Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé viendo tus ojos y entese a correr Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie Para decirme hijo nunca te dejé de amar Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Aferrado a tus promesas voy cual peregrino Gritando a los cuatro vientos Tú eres el motivo De este arreglo cico inmerso que me llena el pecho de infinita paz Pues en tus manos Pues en tus manos yo deposité mi voluntad Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar mi corazón Mi corazón Hoy voy a entregar mi corazón